Aquí aprovecho para decir que otro logro importante del gobierno, que a veces se olvidan cosas, es que no hemos aplicado el 33, no hemos expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tienen que ver con los mexicanos, y lo celebro. Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso, no lo hemos aplicado y no se va a aplicar el artículo 33, por lo que corresponde a nuestras facultades. Y si hay alguien vetado que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos. Voy a dar instrucciones al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores. México es un país libre. Eso también lo digo para que si el señor de Vox, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer. Están abiertas las puertas de nuestro país. Siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Este es un gobierno democrático y transparente. Todos pueden venir, los opositores, representantes de la monarquía, de la derecha, del autoritarismo, clasistas, racistas, profascistas. No hay problema. No quiero obligarlos a que compren el libro, pero ahí van a encontrar una respuesta al pensamiento de estos dirigentes que celebro de que estos dirigentes hayan decidido actuar con autenticidad. Que ellos digan somos franquistas o somos monárquicos, somos anticomunistas. Abiertamente, eso se reconoce. Porque ese es el pensamiento conservador. Y aquí en México y en todas partes es el pensamiento que sostienen y defienden muchos. No sólo los que se fueron a retratar, muchos más. Con todo respeto. Hasta lo que te dijeron, yo no estoy de acuerdo. Falsearon. Falsearon.